¡Qué alegría que ha empezado la campaña electoral! Esta vez ya no nos pierden sus promesas, cumplirán Verde, blanco, azul y loco, no sé cuál podrá elegir Corazones divididos por un falso por pedir Ellos quieren manipular, apuntando la normalidad Déjanos vivir en paz, me doy ganas de vomitar Cuánto tiempo ha pasado y las cosas no han cambiado La misión y corrupción alimentan el descontrol Ya estamos cansados de seguir entregados Ya estamos cansados, ya estamos cansados De la mediocridad de nuestros gobernantes Ya estamos cansados, ya estamos cansados De la impunidad de algunos descarados Ya estamos cansados, ya estamos cansados Por eso juntaré hasta ser escuchado Hasta que te hartes, hasta que te larguen Este canto que te traigo, la voz de tu conciencia No juegues con el pueblo, que generas violencia Que no, que no, que no, que no Tengo paciencia, que no, que no, que no Larga el disco de mierda Larga el disco de mierda Larga el disco de mierda Qué miseria me han perdido Otra vez estoy perdido Sus promesas han quedado En el silencio y el olvido Arrgastar 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 Gracias.